y es donde tú dices que habían los platos eso lo voy a echar en esta caja lo voy a poner por acá mira si mira estas tazas las voy a dejar aquí hola hola mi gente hermosa cómo están todos por ahí bienvenidos bienvenidos una vez más a este contenedor vamos a ver qué cositas encontramos acompáñanos a ver qué bendiciones encontramos por aquí mi gente así es de que vamos a ver jefe qué dices hay no hay por aquí yo lo que veo es unos platos creo yo mira se ve revuelto todo pero la verdad que se ven cosas mira que aquí tengo que entrar pareciera que revisaron pero no sé la verdad pareciera que esto ya está revisado pero se ven cosas así que está raro pero vamos a ver quiero decirles que los guantes se me olvidaron porque yo sé que más de alguien no va a decir los guantes jefa se me olvidaron gente hacia de que pero voy a entrarle así con toda la actitud y confiando en dios que no me cortaré las manos también se escuchan al youtuberito por ahí es porque pues ahí lo andamos en el carro como siempre mira jefe mira ni idea para qué son estos zapatos la verdad pero se ven buenísimos y nuevos mira vamos a ver qué más encontramos no está tan fácil mira que hay una cajita está todo revuelto aquí no sé qué ha pasado parece que ya buscaron algo que se les había perdido creo creo que aquí anduvieron buscando algo que se lo había perdido porque se ve que está revuelto voy a me paro en cosas aquí fijaos pero este es como hay metal no sé que sea como decir ahí es donde tú dices que habían los platos y eso lo voy a echar en esta caja lo voy a poner por acá mira si mira estas tazas las voy a dejar aquí son de la pascua mira qué bonito ay esto sabes para que mira qué chulo para poner una foto esto se puede ir aquí no esto lo voy a ver aquí porque lleva vidrio mira los huevitos mira platos de huevitos jefe mira mira y si hay o más tasas hay aquí hay otra de esto que hay otra mi gente y hoy hoy si mire esa bolsa que está ahí esa me va a servir ahorita mismo y aunque si ven que lo hago así es porque andamos con toda la actitud verdad ya se llenó la actitud voy a ver por acá antes de ir por allá es que siento que me paren cosas pero no sé si harán cosas o qué es lo que hay aquí realmente estas cajas las voy a poner por acá por si se las llevo a necesitar aquí no hay nada lo que se siente ahí es la parte del metal de esta si es de que hoy si me voy a parar con confianza te voy a dar esta cajita mira la puedes tomar miren mi gente voy a agarrar más cosas de acá ahí hay más cositas miren oh my god jefe eso está lleno mira cuántas cosas hay aquí dios mío mira esto y solo por no andar guantes los voy a dejar no esto no puede ser esto no se puede ir a la basura jefe mira este es el momento de la bendición mira 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 jefe mira jefe si mira que lindo yo le dije al jefe vamos para allá arriba por su presiento que hay algo le dije por allá y ahí vamos cerca de la casa te acuerdas estábamos como a tres minutos de la casa mi gente y nos dimos la vuelta y venimos para acá y miren que chulada de cosas mira cuánto adorno esto no es basura mira esto que lindo esto lo llevamos así se puede arruinar solo que está bien incómodo está incómodo porque estoy comprando sin dinero miren aquí está revuelto todo pareciera que ay mira esto mira aquí hay más de esto mira mira esto ay jefe aquí hay mucho mira tarjeta tarjeta mira mira esto mira que lindo son toallas para la cocina como se iba a ir esto a la basura dios mio como fue esto de verdad y no era que no queríamos salir sino que estamos bien ocupados mira esto que lindo ay jefe ay que lindo esto mira esto que bello no es que no querramos venir si no ten este ponlo por ahí si no es que estamos bien ocupados de trabajo mi gente gracias a dios también verdad que estamos llenito de trabajo y el tiempo casi no nos da mira wow entonces este cuando podemos hacemos tiempito y venimos así es de que mientras podamos aquí estaremos miren ya se me llenó esta bolsa como la ves y por aquí creo que hay más cosas aún jefe esto semillas y aquí hay más cosas hay muchas más mira mira botaron todo lo de Easter ya como ya pasó mira ay mira mira aquí hay tarjeta mira cuántas tarjetas hay mira esta esta la voy a echar aquí en la bolsa porque se va más fácil es una bolsita aquí hay más mira sabes ahorita que veo todo esto me recuerdo que hace un año vino familia Avila y Olga Olga TV vino los amigos siguiendo los pasos del maestro vinieron y ellos se llevaron muchas chuladas de estas y ahora miren nuevamente ya no me cabe en la bolsa te la paso jefe y vamos a ver en qué más echamos miren mi gente ya llevamos esta compra sin dinerito todo gratis todo gratis solo en los downstairs ahora si ya puedo mover esto más fácil voy a seguir viendo por aquí jefe a ver si pueden haber más cositas si pueden haber más cositas aquí claro que pueden haber mira solo que voy con cuidado por lo mismo no fíjate pero algo me decía pueden haber cosas allá no sé qué pasó y ya cerquita de la casa me di la vuelta y vamos a ver qué es lo que hay por allá voy a acomodarme por otro lado porque ahí ya no hay nada pero pueden haber más por otro lado así es de que vamos a seguir en la búsqueda la voy a poner ahora por acá el verano entró pero no se quiere ir al frío está raro este clima oh mira aquí hay una toalla que esta la toqué oh son dos la toqué cuando entré mira mira te dije que hay cositas todo bien mira y ahí hay un trapeador pero aquí hay más yo creo que ya está revuelta toda esta basura solo que hubiera debajo de aquí donde estoy parada mira esta bolsa no este es puro desecho de comida ese es un mueble mira allá abajo sí voy a ver qué tal está ahí hay un mueble voy a mover por acá porque hay un relajo de basura como que alguien ya había pasado aquí jefe o no revisó bien o no le tomó interés a las cojo que había yo pienso que puede hacer eso también que a veces pues la gente anda buscando algo en específico y lo que no necesita pues lo dejan entonces venimos nosotros y pues lo rescatamos porque nada es basura todos son tesoros este mueble está por ahí encima un pedazo de metal del otro la otra parte pero allá hay algo de vidrio abajo déjenme pararme bien por aquí para poder agarrar fuerza oh si mira mira pero sabes que esto le sacamos el vidrio y ponemos poner unas fotos ahí si eso lo voy a llevar ahí voy a poner unas fotografías de nosotros voy a ver que más ay mi gente no está fácil ahora si me la pusieron difícil pero no imposible no aquí ya no hay nada bendiciones mi gente para cada uno de ustedes y de verdad que gracias por el apoyo que nos dan no creo ya que haya algo porque de hecho nosotros teníamos tanto tiempo de no venir aquí a este contenedor pero se ve que ya pasaron en la parte de abajo ya no voy a seguir por lo mismo que ya uno conoce cuando alguien ha pasado cuando han rebuscado cuando ya todo ha pasado verdad así es de que vámonos a ver al siguiente saludo buenos días a todos como están por ahí bendiciones para cada uno bendiciones para todas aquellas personas que les gusta ver nuestros videos y aquellos nuevos que se van uniendo a la casa de la jefa blogs gracias por venir y por regalarnos un super mega extra like y por apoyarnos siempre en cada uno de nuestros videos y por esa paciencia que tienen de esperarnos en cada video así que aquí estoy para mostrarles todas las cosas que la jefa sacó de esos downstairs y déjame decirle que fueron cosas muy bonitas chuladas de cosas belleza de cosas así ya mi gente que bonito es lo bonito sacar cosas oh por allá anda el gatito miren así es que bonito es lo bonito las cosas que salen de esos downstairs vámonos para allá miren 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 que bonito está hoy el ambiente del día que chulado está que bonito miren wow bueno 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 llegamos por acá con algunas cositas que están aquí miren que chulada que belleza por ahí están algunas cosas bien bonitas miren mi gente algunas cositas que salieron de ahí unas tacitas unos cuadros de celebración de la semana santa por ahí están algunas cosas más unos platitos miren para comerse un postrecito por ahí más platos miren que chulada de platos miren vamos a ponerlo por acá para que lo miren bien miren por aquí hay otros platitos miren 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 vienen de colores y de sabores miren que bonito están como para comerse unos pastelitos por ahí por ahí está un jabón por ahí está otro cuadrito también miren todo que se refiere a la semana santa miren señores no sé mucho de la celebración de esto pero si alguien sabe alguien nos puede avisar por ahí por ahí están unas tacitas miren que bonitas tacitas están ahí de diferentes colores miren wow que chulada verdad por ahí está un moño también miren un moñito por aquí está este miren estos estos huevitos que están ahí wow que bonito va estos cuadros miren que bonito por ahí están miren por ahí están unos que venían miren las donas esta bolsa que venía ahí wow por aquí está también miren por ahí está un cuadro también miren espejo que está algo quebrado pero lo vamos a arreglar miren todo esto señoras y señores que bonito verdad así que muchas gracias por estar aquí hasta aquí con nosotros esperamos que les guste este video compártanos siempre y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.